¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carmen Azcama y les doy la bienvenida a una nueva sesión del Miércoles Digital del Miércoles del Exportador. En esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Diego Cortón, con el tema La Inteligencia Comercial como una herramienta para poder identificar mercados en los negocios internacionales. Diego Cortón es licenciado en Administración de Negocios Internacionales, también cuenta con cursos especializados en negociaciones comerciales internacionales. Además es conferencista en comercio internacional y a la fecha se viene desempeñando en el Departamento de Inteligencia de Mercados de la Subdirección de Inteligencia y Perspectiva Comercial de nuestra institución. Buenos días. Mi nombre es Leslie González y antes de comenzar los queremos invitar a todos para que puedan participar con comentarios, inquietudes y todo lo que ustedes deseen y a través también de etiquetar algún amigo exportador, un colega exportador, un estudiante y personas que estén interesados en el tema. Además queremos saber de dónde nos están siguiendo y qué expectativas tienen y si en alguna oportunidad ustedes han utilizado alguna de las herramientas de inteligencia comercial. Su participación es muy importante para nosotros. Y bueno, sin dar más preámbulo, invitamos acá a Diego a comentarnos. Buenos días Carmen, Leslie y a todos nuestros espectadores que el día de hoy nos ven en esta transmisión en vivo del Facebook Live del Miércoles del Exportador. Como bien claro le han presentado, mi nombre es Diego Cortón Navarro y el día de hoy les vengo a hablar acerca de un tema sumamente importante que todo exportador debe de considerar al momento de salir a mercados internacionales. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues bien, a la inteligencia comercial. Y le he colocado una variable importante que es la inteligencia una oportunidad para encontrar en mercados internacionales. Es en ese sentido que quiero comenzar con una breve semblanza de Philip Kotler, quien es uno de los investigadores más importantes del marketing moderno. Él nos mencionaba que el marketing se está convirtiendo en una batalla más basada en la información que en el poder de las ventas. ¿Y qué quiere decir esto? Que hoy en día el flujo de la información es sumamente importante. Las empresas deben de considerarlas antes de salir a mercados internacionales. Asimismo, la globalización y la integración económica de los mercados ha permitido que el flujo de la información sea más transparente, más abierta. Y sobre todo que muchos de nosotros, los ciudadanos, podemos tener a disposición a través de las tecnologías de la información. Es por eso que al final de la presentación espero que cada uno de nuestros exportadores el día de hoy se vaya con un mensaje de por medio de que por intermedio de un buen plan de inteligencia comercial pueden encontrar oportunidades y ya no es que se arriesgan a ingresar a los mercados, sino que ya tienen un sustento para poder ingresar a estos mercados internacionales. En efecto, Diego, muchas gracias por esa breve introducción. Estoy imaginando que nuestros espectadores se están preguntando ¿Qué es la inteligencia comercial? ¿Por qué es importante de repente aplicarla en un estudio de mercado? ¿O de repente cuál es el proceso o los principales errores que pueden cometer estos pequeños exportadores al momento de iniciar este proceso de exportación? Así es, creo que es una de las principales preguntas y una de las más importantes que nos va a servir como punto de partida para poder explayarnos en esta transmisión. En primer lugar, quiero iniciar esta discusión haciéndoles un mensaje de que mucho tiempo atrás Bueno, actualmente hay un libro de nuestro Tim Hartford quien nos hablaba sobre las principales innovaciones que existen en el mundo y es por ello que se habla de que uno de los principales investigadores de la inteligencia fue Colleen Sparling, quien fue el primer investigador de mercados ¿Y qué sucedía? Que a principios del siglo XX el sector automotriz se movía por autos de lujo solamente que era una de las categorías las cuales salía en aquella época Sin embargo, fue en 1914 que todo ese chip cambió ¿Y qué había sucedido? Que este investigador realizó el primer estudio de mercado relevante a los autos y que él mencionaba en un informe que presentó de más de 2.500 hojas lleno de gráficos estadísticos que para la época era algo como que ¡Wow! ¿Qué está sucediendo? Esto contenía y mencionaba de que ahora nosotros el enfoque que le tenemos que dar como empresarios a nuestros estudios de mercado es saber qué es lo que quiere nuestro consumidor Eso es lo más importante y lo que quiero iniciar en esta discusión ¿Qué es lo que quiere nuestro consumidor? Es en ese sentido que yo, por intermedio de esto, he podido abordar una definición de lo que es inteligencia comercial ¿Y qué es la inteligencia comercial? Pues bien, es un proceso de exploración de variables indicativas del comportamiento actual y de la tendencia de la oferta y la demanda los precios de un producto a nivel global y que nos va a servir para poder identificar qué mercados son los ideales para nuestra categoría de productos los cuales tenemos Como podemos saber, existen diversos productos y diversos mercados pero va a depender de nosotros mismos al momento de elaborar nuestro estudio de mercado ver cuál es ese mercado ideal, cuál es ese mercado potencial y luego ver quiénes serían nuestros potenciales consumidores Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia comercial? ¿Por qué es tan importante para ustedes como exportadores? Pues bien, el primero es que si no realizan un estudio de mercado no van a saber realmente a qué mercado se están demandando sus productos Vale decir en ese sentido que nos reduce los riesgos de los mercados Asimismo, por intermedio de la inteligencia comercial identificamos oportunidades de negocio frente a la competencia Nos anticipa al cambio del comportamiento de los mercados porque sabemos que existen diferentes culturas, diferentes perfiles Los consumidores de Asia no son los mismos que los del mercado europeo o los del mercado de América Latina y el Caribe Es por eso que es muy importante esos aspectos También nos brinda información de alta calidad de nuestros clientes y de nuestros competidores Ya vamos a ver a lo largo de la presentación lo importante que es también ver los competidores internacionales para ver qué innovaciones se están haciendo con nuestros productos Lo ideal es ponernos a pensar Nosotros somos productores de quinoa, de espárragos Tenemos un potencial de productos pero ¿qué sucedería si nosotros le damos un valor adicional? Impulsamos ese valor agregado en los diversos sectores en el agro, en las manufacturas que queremos impulsar hoy en día y actualmente en lo que es las exportaciones de los servicios Ahora, ¿cuáles son los errores que existen al momento de elaborar nuestro estudio de mercado? Pues bien, lo principal es que muchas empresas no todas, ojo, no cuentan con una área relevante a desarrollar lo que respecta a los estudios de mercado y es sumamente importante considerarlos También es necesario tener una información Muchos exportadores no validan la información y hemos definido que la información debe ser contundente suficiente, relevante y de fuentes fiables y confiables para que así elaboremos un estudio de mercado más preparado, más contundente y con información de mucho valor ¿Qué va a servir para qué? Para tomar decisiones Posterior a ello, también, otro de los errores es que se atiende a rumores Me han dicho por ahí de que un mercado ideal están demandando mandarinas en X mercados están demandando teachers de algodón en tal mercado se está impulsando el sector software pero esa información no podemos tomarla de especulaciones si no tenemos que validar esa información y no atender, como les mencionaba, lo que son rumores Muchas veces también subestimamos la información vale decir, analizamos y los valores de importación del mercado de Estados Unidos han sido en 80 millones de dólares Está bien, esa es una variable importante pero hay una serie de variables que también influyen e indicadores que se deben de tomar en cuenta al momento de realizar nuestro estudio de mercado Posterior a ello, también no se valora adecuadamente al competidor como tal Debemos de saber la tecnología Un aspecto muy importante que está desarrollando y una de las tendencias que está moviendo el mundo es el uso de la tecnología el valor agregado, el plus adicional que le estamos dando a nuestro producto para satisfacer las necesidades de los consumidores Y posterior a ello, frente a cualquier error que cometamos frente a cualquier problema siempre debe de existir un plan de contingencia ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener un plan de contingencia? Porque nos permite, primero, estamos planificando Cuando planificas, las cosas salen muy bien Por eso es muy importante en la inteligencia de mercados la planificación, la organización de los datos la interpretación y la toma de decisiones mediante las conclusiones Para ir finalizando a lo que me comentabas de tu pregunta El proceso de inteligencia aborda cuatro, tres aspectos importantes y uno de retroalimentación El primero está referido a analizar y determinar cuáles son los mercados potenciales para poder ingresar Es ahí donde incluyo la parte más importante que son todos los antecedentes de la relación que vamos a tener para preparar nuestro plan exportador Es en ese sentido que ahí debemos de considerar la identificación de nuestra partida arancelaria la cual posteriormente hablaré de ella Identificando cuáles son los mercados potenciales de acuerdo a nuestras variables indicadores Posterior a ello, definir las estrategias de comercialización negociar nuestro producto el servicio post-venta y finalmente la retroalimentación de todo este proceso Muchísimas gracias, Diego A las personas que recién se están conectando los invitamos a que formulen sus preguntas y también compartir el video porque en el video vamos a tener la oportunidad de que muchos más estén en el tema Muy bien, ahora una pregunta clave ¿Cuáles son esas herramientas de inteligencia comercial que podemos tener? Sí, efectivamente Eso creo que es lo que más le importa a nuestro exportador el día de hoy Es en ese sentido que yo quiero abordar iniciando que nosotros tenemos cierta información que puede ser de tipo cuantitativo y cualitativo Cuantitativo porque proviene de información estadística Cualitativo porque viene por intermedio de información tangible de entrevistas o de libros que podemos encontrar Por eso es en ese sentido que existen también dos fuentes las fuentes primarias y secundarias En ese sentido es que el día de hoy les vengo a hablar también sobre las herramientas tanto nacionales como internacionales las cuales tú como exportador puedes tener en consideración Cuando me refiero a fuentes nacionales pueden ustedes usar ciertas herramientas como lo cual podemos tener como ejemplo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas UNAT donde ustedes van a poder identificar información cuantitativa de la evolución de los productos por partida arancelaria Por otro lado también tienen el arancel de aduanas donde van a permitirles identificar cuál es su partida Posterior a ello y es por eso vengo del área de inteligencia de mercados de PROM Perú hay una plataforma muy importante la cual quiero comentarles el día de hoy y me estoy hablando del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior CISEX El CISEX van a poder tener un módulo de inteligencia de mercados En este módulo de inteligencia de mercados priorizamos cinco sectores el sector agroindustrial el sector pesca y acucultura el sector manufacturas diversas textil y confecciones y servicios Para estos cinco sectores existe información de diversos tipos tenemos informes especializados tenemos guías de mercado guías de mercado de diversos sectores también tenemos fichas de mercado infografías notas de prensa las cuales les van a permitir a ustedes poder investigar y conocer un poco de cierta categoría de productos en ciertos mercados los invito a suscribirse en nuestro boletín de inteligencia de mercados y revisar esta plataforma que tiene diversos estudios que les van a ser de utilidad donde van a conocer sobre todo las principales tendencias las partes los aspectos económicos políticos también tienen dentro del CISEX diversas plataformas hace poco ha habido el lanzamiento de una plataforma llamada Elate donde es un módulo de inteligencia donde van a por una serie de pasos guiarlos para que ustedes puedan tener un estudio resumido de inteligencia de mercados digitalizando los productos de cierta categoría que tengan ustedes ya totalmente indicado luego tenemos el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también desarrolla planes de desarrollo de mercado tenemos la página de acuerdos comerciales donde ustedes van a poder ver los diversos acuerdos comerciales que tiene el Perú a la fecha el Perú tiene 19 acuerdos comerciales que nos conectan con 53 mercados y que tiene una cobertura de nuestras exportaciones al 2018 del 89,0% vale decir que 89% de nuestras exportaciones se dirige a países con acuerdos comerciales luego tienen algunas estadísticas como el Banco Central de Reserva del Perú el Ministerio de Economía y Finanzas el Instituto Nacional de Estadística tienen boletines estadísticos del Ministerio de Agricultura para los productos agrícolas el Ministerio de la Producción la cual tiene estudios y estadísticas muy importantes tienen gremios empresariales como Agap ADEX Come Perú la Sociedad Nacional de Industria y entidades de control para la parte sanitaria fitosanitaria ¿no? tienen CENASA la DIGEMIT ahora en lo que respecta a herramientas internacionales les vengo a hablar de una muy importante que usamos día a día y me estoy refiriendo al Framework por ello quiero enseñarles un poco cómo usar esta plataforma y a continuación si me permiten voy a ingresar aquí lo que ustedes tienen que hacer es súper sencillo ingresan aquí a Trade Map ingresan esperan unos momentos se loguean la información la van a poder encontrar en inglés o en castellano en este caso yo ya me logueo ya tengo mi cuenta personal se van a crear ustedes un usuario y una contraseña y aquí les van a aparecer colocamos en el módulo del español sin embargo es muy importante que tengan el idioma inglés colocan aquí tienen dos variables como pueden ver importaciones exportaciones para un producto o un servicio en este caso vamos a pensarnos en un exportador de paltas ¿no? en este caso vamos a ver los principales compradores países compradores de nuestro producto en este caso 080440 que es la partida de nuestras paltas frescas esperamos unos momentos mientras que carga colocamos importaciones seleccionamos ojo muy importante el módulo de importaciones y colocamos series anuales esperamos iniciamos series anuales y aquí nos va a salir una serie de mercados los cuales son nuestros importadores los importadores del mundo de aguacates entonces ahí vamos a tener una referencia por ejemplo aquí nos menciona de que Estados Unidos es el principal importador de lo que son paltas y podemos descargarlo en nuestro Excel para aplicar los diversos indicadores en este caso colocan el download en Excel y lo abren y les va a votar así ¿no? interesante porque van a tener la información de este producto en específico los diversos mercados y en este caso yo lo he dividido aquí en millones para que podamos ver ¿no? el mundo importa a la fecha en el 2018 6128 millones de dólares de lo que son paltas frescas y aquí pueden agregar algunos indicadores como la variación porcentual que luego iré hablando de ellos ¿no? por eso espero que esto este pequeño ejercicio algo rápido porque comprenderán que el tiempo apremia ha permitido ver un poco cómo podemos encontrar ya no hay excusas para que digan es una fuente totalmente libre se crean su usuario y contraseña e ingresan luego tienen otras fuentes internacionales como el Market Access Map para ver los requisitos los aranceles de ciertos mercados el Eurostat que es una plataforma de la Unión Europea que nos permite ver los valores de importación o exportación en el marco de la Unión Europea los 28 miembros la Organización Mundial del Comercio que también tiene información estadística de acuerdos la FAO para los productores agrícolas ¿no? la FAOstat tienen de los diversos acuerdos comerciales que tiene el Perú también hay fuentes que nos proporcionan información cuantitativa tienen el Aladia el Mercosur el CAN el Foro de Cooperación Económica APEC para lo que es el país como tal si quieren analizar indicadores económicos políticos demográficos tienen el CEO World Factbook del Fund International Monetary tienen el World Bank el Banco Mundial la UNTAC y el Banco Interamericano de Desarrollo posterior a ello también existen bases suscritas las cuales ustedes van a tener que pagar y en este caso una fuente muy potente de información de tendencias de tamaños de mercado tienen Euromonitor tienen Mintel para lo que son innovaciones para lo que son tamaños de mercado y tienen también otros estudios por intermedio de la plataforma EMIS espero que estén tomando nota para que un poco puedan ir investigando ¿no? y otras también de promoción comercial así como tenemos PromPerú también existe ProChile ProColombia tienen también el TFO el CBI entonces es importante que revisen estas fuentes que les van a ser de sumo interés para ustedes como exportadores para los productos que prioricen ¿no? Interesante toda esta explicación que nos estás brindando Diego estas herramientas definitivamente y las páginas web que nos has señalado son muy importantes para lo que es el tema del desarrollo de nuestro mercado de nuestra investigación de mercados ahora una consultita más ¿cuáles podrían ser las principales variables o indicadores que se debería tener en cuenta al momento de armar nuestro estudio de mercado? Perfecto yo ya les he explicado acerca de dónde encuentran la información pero es importante qué tipo de información es la que estoy buscando al momento de elaborar mi estudio de mercado es por ello que tenemos que tener en cuenta seis aspectos importantes el primero son los aspectos económicos los aspectos políticos los aspectos sociales y culturales los aspectos legales y un aspecto muy importante son los aspectos tecnológicos ¿por qué? porque engloban cómo está comportándose el mercado como tal es por ello que al momento de elaborar nuestro estudio de mercado nuestro exportador debe de pensar y decir ¿a qué tipo de modelo de negocio me estoy dirigiendo? muchos exportadores no toman en cuenta esto y es que me estoy dirigiendo a un modelo de negocio business to consumer modelo de negocio para el consumidor o business to business para la industria eso es lo principal y la prioridad que debes de tener en cuenta tu exportador posterior a ello es importante analizar los indicadores económicos y a qué me refiero con indicadores económicos pues al producto bruto interno al crecimiento del producto bruto interno a la tasa de inflación al tipo de cambio a la población la cual vamos a segmentarla para ver quiénes serían nuestros potenciales consumidores posterior a ello los aspectos de competitividad las preferencias arancelarias qué tanto me cuesta ingresar a este mercado por importar un producto los requisitos sanitarios fitosanitarios de certificaciones la tendencia nos dice hoy en día que las certificaciones son muy importantes y qué es esto a qué se está refiriendo Diego me preguntarán pues quieren productos orgánicos naturales de la biodiversidad que tú le menciones mediante pruebas sustentables que tu producto realmente no contamina es útil tiene propiedades eso es lo que tenemos que aprovechar nuestro país es un país muy potente en temas de biodiversidad y tenemos que encontrar eso potencial o comprobarlo por ejemplo para lo que son los ingredientes naturales aplicados a la industria cosmética me pongo como un ejemplo luego la parte logística cuánto me cuesta movilizarme a tal país quizás por ejemplo ahí como pueden darse cuenta se va armando un rompecabezas hay preferencias arancelarias me beneficia en temas logísticos me beneficia entonces más o menos voy dándome cuenta también las tendencias de mercado sumamente importante porque ahí podemos ver cómo se está comportando el mercado en el caso de Tim Hartford que él estaba mencionando queremos ver qué es lo que quieren nuestros consumidores y miren que para la época ya se anticipaba este científico luego los perfiles del consumidor cómo se comporta nuestro consumidor qué es lo que quiere para qué lo quiere qué innovación qué valor agregado le damos me están escuchando varias veces el tema de valor agregado las innovaciones el mercado destino también queremos ver analizar los precios referenciales la competencia internacional y luego buscar información con portales como Nferias Portal Ferias o los mismos de PromPerú para ver los temas de ferias misiones ruedas comerciales y como les había dicho esto es sumamente importante para que puedan hacer ustedes un estudio de mercado más preparado más denogado y sobre todo en lo que respecta a indicadores los tamaños de mercado la variación porcentual el crecimiento promedio la participación son algunos indicadores muy importantes que les van a servir a ustedes espero que esto les dé una idea de cómo componer su estudio de mercado qué variables coger y sobre todo qué indicadores pueden ustedes usar al momento de realizar el estudio de mercado muy bien Diego nos podrías comentar para los exportadores cómo obtener la información de los compradores internacionales es bastante clásico esta pregunta y realmente si esto nos va a garantizar realmente tener éxito en un negocio y qué herramientas hay de innovación en cuanto a inteligencia comercial perfecto sí es sumamente importante tu pregunta y nosotros como inteligencia de mercados estamos teniendo mucho acercamiento la subdirección como tal mucho acercamiento con los exportadores y siempre la pregunta común que siempre nos realizan es oye Diego cómo podemos nosotros conseguir compradores internacionales pues bien el día de hoy les voy a hablar de eso también así que tranquilos en lo que respecta a compradores una de las principales plataformas o mejor dicho formas para poder conseguir compradores internacionales es apostar por lo que son ruedas de negocio misiones internacionales también participación en ferias esto les va a permitir qué cosa coger contactos coger networking y trabajar un poco de qué es lo que quieren los consumidores al momento de tenerlo face to face al comprador van a poder ver si su producto realmente se adecua si la información en su estudio de mercado les ha dicho una cosa aquí van a poder validarlo van a poder validarlo entonces les va a permitir también coger algunos inputs porque ellos les van a hacer comentarios y es una de las mejores formas porque no hay nada mejor estimados exportadores que ustedes conozcan el mercado al cual quieren ir que conozcan un poco la cultura y el acercamiento más ideal es apostar por estas plataformas actualmente PromPerú hace diversas ruedas tanto a nivel nacional como también la participación en ferias internacionales para los cinco sectores por ejemplo para lo que es el sector textil hubo la feria de rueda de negocios del Perú Moda para lo que es manufacturas en la industria Perú para lo que es el servicio el Perú Service Summit van a tener el expo alimentaria para los productos agropecuarios entonces es importante que se vayan viendo cómo poder ingresar luego tienen a nivel internacional pues tienen unas ferias el Fruit Logística ferias muy potentes que a ustedes les van a ayudar como exportadores a tener contacto luego existen otras plataformas privadas que van a ser muy útiles para ustedes para conseguir compradores pero estas son bases suscritas y a cuáles me estoy refiriendo pues al Bernard Compradores al Hoobers al Compass Panjiva Redbook espero tomen ahí nota el Peers entonces estas plataformas les van a ser sumamente útil para poder encontrar compradores son suscritas y qué información van a contar van a tener los principales productos importados y los datos de contacto de estos importadores y ahora unas recomendaciones que les podría dar ya que estamos hablando de inteligencia comercial es que creen ustedes buenos hábitos para mantenerse informados configuren a su empresa para que sea más adaptable al cambio hagan análisis busquen información las plataformas hay muchas plataformas abiertas es cuestión de seguir investigando el flujo de la información en las tecnologías es sumamente importante conoce tu mercado conoce tu sector conoce a los consumidores encuentra necesidades encaja tu producto esas necesidades diseña estrategias y formas de medida haz pruebas y aprende de tus errores exportador muy bien todo este tema de verdad es muy interesante para nuestros oyentes y también las personas que nos están acompañando a través de esta transmisión Diego ¿crees que puedas recapitular en un minutito todo el tema que has abordado el día de hoy? si claro no hay ningún problema en el primer plano hemos podido abordar un marco general sobre la inteligencia comercial hemos podido cumplir con nuestras expectativas porque hemos visto algunas definiciones el proceso la importancia y los errores ahora los exportadores pueden tener un mayor conocimiento para qué les va a servir la inteligencia comercial hemos podido también ver las principales herramientas nacionales internacionales señores en el flujo de información que tenemos es sumamente importante consúltenos estamos para que para servirlos ustedes como exportadores hemos podido ver las principales variables indicadores y sobre todo el tema de compradores que creo que es una de las preguntas más importantes y que te interesa a ti exportador muy bien antes de culminar los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales twitter youtube linkedin y facebook además agradecemos la participación de diego torcon por habernos compartido sus conocimientos tus últimas palabras diego bueno muy agradecido en representación nuevamente de la subdirección de inteligencia y prospectiva comercial nos sentimos muy contentos de atender este tipo de plataformas del facebook live las cuales nos permiten tener una interacción más directa con nuestros exportadores conocer sus necesidades yo voy a leer cada una de las preguntas y voy a atenderlas porque esa es la idea tener un contacto con ustedes conocer qué es lo que necesitan y apoyarlos en todo no se olviden la inteligencia comercial es sumamente importante antes de salir a mercados internacionales tengan en cuenta estas sugerencias tengan en cuenta estas plataformas y básense en ellas para poder apostar no se olviden apuesten por lo que quiere el mercado denle valor a sus productos y nos encontramos en una próxima oportunidad bien nuevamente agradecerles a todas las personas por su participación a Diego también por tan precisa exposición y bueno comentarles que la próxima semana el miércoles el exportador se mantiene en su sesión presencial aquí en las oficinas de la avenida Jorge Basadre número 610 en San Isidro y comentarles a todos también sobre nuestros canales de atención que van a aparecer aquí al lado izquierdo que son nuestros nuestros correos electrónicos el SAE el SAE1 arroba promperu punto gb punto pe nuestro contact center telefónico también con los números 604-5601 y 604-5602 nuevamente darle un agradecimiento a todos y bueno nos vemos en una próxima muchas gracias hasta luego